Muy buenas a todos amigos, soy Black, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Hoy os traigo un vídeo en el que va a haber mucha, mucha tensión Porque atención, vamos a hacer los mejores contratos de la última caja Pero no contratos normales, todos van a ser Star Trek y de las mejores armas Así que hay mucho dinero en juego y vamos a ver que tal se nos da Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a hacer esos contratos, let's go Y vamos a comenzar chicos y chicas, hoy atención porque este vídeo es muy, muy tocho Vamos a hacer cuatro contratos, dos para conseguir las rosas con Star Trek de la última caja Y por último, dos contratos que esto no lo había hecho en mi vida Para conseguir las dos rojas con Star Trek de esta última colección Así que vamos a ver chicos y chicas, hay muchos nervios en este vídeo, créanme Porque hay mucho dinero en juego, más casi mil euros me he gastado comprando todas estas armas Así que espero que lo valoréis y si llegamos a 10.000 likes prometo que lo repetiré Vale, vamos a hacer el primer contrato Para ello ponemos cinco moradas con Star Trek de la última caja Os recomiendo como siempre buscar minimalware para también manejar un poquito el float Y que nos salga más rentable Este contrato, si tenemos en cuenta eso, saldrá alrededor de unos 55-60 euros Vale, si nos sale la Max Justice Ganaríamos unos 20-30 euros De hecho estaréis viendo una foto en pantalla y que estáis diciendo Pero Black, si está a 120-130 euros, ¿qué está pasando? Es que he comprado todas las Max para hacer el contrato después Y he disparado los precios, así que os pido disculpas por si alguien la quiere Y si nos toca la Max o nos toca el AK Ganaríamos, si no me equivoco, unos 40 euros Así que no estaría nada mal A mí me encantaría tener la Max Star Trek y el AK Star Trek La Max Justice tampoco es que me haga mucha ilusión Así que vamos a ello 50% de que nos toquen las armas que queremos y 50% de palmarla ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Nos toca el AK, chicos y chicas! La Phantom Disruptor Un AK preciosa y como estáis viendo Factory New Con un FLA de 0.41 ¡Nada mal! Pues ya tenemos el AK Star Trek Factory New de la última caja Vamos a hacer el siguiente contrato Recuerdo que estos son los contratos más baratos Entre muchas comillas Porque lo que más se va a venir luego va a ser una auténtica barbaridad Así que Como hemos hecho antes Ponemos 5 armas de la colección Y ponemos otras 5 En este caso Yo a estas las he encontrado a 3 euros ¿Vale? Estaban a muy buen flow Como siempre ponemos moradas muy baratas Si encontráis otras Evidentemente ponedlas Pero estará en torno a unos 3 euros ¿Vale? Las más baratas de moradas con Star Trek Vamos con el segundo contrato 3 2 1 ¡Nos toca la MAC! ¡Let's go! ¡Let's go, chavales! ¡Wow! Unas de las mejores MAC del juego Muchísima diferencia De nuevo Factory New Con un FLUAT de 0.06 Aquí habéis visto Jugué con el FLUAT bastante más ¡Bueno! 2-2 Pero ahora vienen los tochos Ahora como los palme estos Se acabó el asunto Vale Aquí que es lo que he hecho yo Os explico Porque he jugado con el FLUAT Vamos a coger 5 MAC Justice De las cuales Yo personalmente he cogido 3 Factory New Y 2 Minimalware Para que me saliera más barato Y luego 5 rosas Con Star Trek Baratas De cualquier otra colección Vamos al lío Chicos y chicas Vamos a ver En este caso Como os he dicho Cogemos Bueno Cogemos 2 Minimalware Como estaréis viendo Aquí en pantalla Cojo 3 Factory New Este es Factory New ¿No? Este es Minimalware Creo que lo he hecho bien ¿No? Bueno Después lo vemos Después si tenemos que llorar Lloramos Vale Ah no Yo tengo una Yo tengo una personal Creo Ah no Se lo hace Vale Está todo bien Está todo bien Y ahora cogemos Las 5 Star Trek Meca Industries Que son baratas Vale ¿Cuánto me ha costado Este contrato? Haciéndolo Como yo lo he hecho Te tiene que salir Alrededor de 350 euros Que es una auténtica Barbaridad Pero es que Atención Si nos toca La Glock Juraría que ganamos Más de 300 euros Y si nos toca ya La M41S Sería una auténtica Barbaridad Yo personalmente Quiero que me toque La Glock Porque es mi arma Favorita de esta colección Junto a la MAC Si me toca la M41S La podemos vender Comprar la Glock Ganamos beneficio Así que tampoco lloramos 50% de posibilidad Que nos toque Las armas que queremos 50% de palmarla Estos son los contratos Tochos Y si llegamos A esos 10.000 likes Tendréis más Así que Vamos a ello 3 2 1 No sale La M4 A4 Por lo tanto Palmamos Nuestro primer contrato Como está diciendo Factory New 0,048 Encima Que barbaridad Si nos toca Este contrato Junto a los demás Habríamos ganado Dinero Por lo tanto Saldríamos contentos Si la palmamos Habríamos perdido Dinero Llevo muchos días Y muchos vídeos Perdiendo dinero No puede ser Chavales Así que Levantad las manos Como con Goku 3 2 1 Vamos Vamos Si señor Joder Si señor Con mis pantalones De pijama Joder Que esto sea realista Tenemos la glock Y por favor Que sea Factory New Que no me haya equivocado Factory New Con un flade 0,0692 0,0692 Vamos Más al filo De la navaja Imposible Conseguimos 3 T4 Contratos Chicos y chicas Nada mal Venderé esta glock Que tengo por aquí Me pondré esta Por supuesto Me voy a Bueno me voy a poner Esta y esta Así que chicos y chicas Este contrato Ha salido a pedir De boca Espero de corazón Que os haya gustado Espero que hayáis disfrutado Si ha sido así Reventad el botón de like Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Un saludo Y hasta la próxima